Tocan la espalda, la columna vertebral, y a nivel de L3, L4, lumbar 3, 4, nosotros ponemos la anestesia. Entonces, ¿para qué cirugía servirá si te va a bloquear de la cintura hacia abajo? Todo lo que sea inferior. No van a poner una anestesia epidural o raquidia, si va a ser una cirugía de cabeza o de corazón, o totalmente ni pensado. Son cirugías para lo que sea miembro inferior. Desde hernia umbilical, por ejemplo, cesáreas, pueden ser urológicas, como las próstatas, que son frecuentes, y todo lo que sea rodilla, pie, etc. Entonces, para estas cirugías nos sirven estos tipos de anestesia. Como les digo acá, y se vuelve a repetir, es a nivel lumbar. L3, L4. Ya les voy a decir por qué es a ese nivel. ¿Qué hacemos? Producimos un bloqueo de los nervios. Nosotros ingresamos a través de la columna, llegando al espacio raquidio, que es donde está el líquido cefalorraquidio. Instilamos ahí, por medio de una aguja bien delgada, lidocaina. Lidocaina especial. Ahora ya estamos poniendo bubibacaína, pero es una bubibacaína pesada. Es especial para líquidos cefalorraquidios. Ya son ampollas pequeñas y las agujas son delgadísimas. Es como para coser, ¿no? Esas agujitas que son para coser la base, delgadísimas, más delgadas que esas. ¿Por qué utilizamos agujas tan delgadas? ¿Por qué creen ustedes? Porque igual vamos a hacer un agujero en la espalda, ¿no? Pequeño, pero vamos a ingresar hasta llegar a este espacio raquidio. ¿Qué pasamos para llegar a este espacio raquidio? Comenzando por la piel, ¿no? Tejido del celular subcutáneo, pasamos varios ligamentos, espacio intervertebral, y tenemos que ingresar por ahí. Espacio epidural va primero y luego llegamos al raquidio, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque a través de la aguja, ¿no? Que tiene una abertura, va a salir el líquido cefalorraquidio. Solo de esa manera nos damos cuenta que estamos en el espacio. Ya apenas salga una primera gota de líquido cefalorraquidio, ingresamos en la anestesia. ¿Por qué tiene que ser la aguja delgada? Porque si ponemos agujas más gruesas, el goteo de líquido cefalorraquidio va a ser mayor, ¿no? Va a salir más líquido cefalorraquidio, va a ser más rápido, ¿y qué pasa si gotea demasiado líquido cefalorraquidio? ¿Para qué nos sirve ese líquido a nosotros? Está en toda la médula espinal, ¿no? Llega hasta acá del cerebro. Entonces, ese es un líquido que nos sirve como un colchón, ¿no? Como un colchón del cerebro. Entonces, si sale ese líquido, el cerebro se va a colapsar, ¿no? Y empiezan los dolores de cabeza que pueden tener las personas al segundo día generalmente. No es instantáneo. 24 hasta 48 horas empiezan las migrañas post-anestesia requidio. Que ahora con las agujas tan delgadas que tenemos, ya es casi nulo el porcentaje, ¿ya? De cefaleas post-anestesia requidio. Y ese es el espacio que utilizamos, ¿no? Ahí ven el dibujo. Ahí ven de la columna. Tenemos, este... Miren ahí. Los vértices sacros. Y a nivel L3 y L4 intervertebral. En esos espacios es lo que nosotros infiltramos primero, por supuesto, anestesia local, ¿no? Porque igual, por más que sea una aguja degradada, siempre hay que infiltrar hidrocaína para que no duela, ¿no? La incisión. Y ponemos en ese líquido. Y esto es, este... Los espacios que tenemos nosotros que pasar, ¿no? Comenzando por el ligamento amarillo y llegando al canal medular. ¿Ven ahí cómo sale, no? Está goteando. Cuando ven ustedes que empieza a gotear, ya es el... Significa que está en líquido cefaloracidio. Ahora es muy diferente el líquido cefaloracidio de cualquier líquido. El líquido cefaloracidio es caliente. Cuando uno pone la mano, bueno, nosotros pues tantas veces ya que ponemos, ¿no? Uno, para descartar, ponemos la mano, y el goteo es un líquido caliente, ¿ya? Muy diferente al líquido, por ejemplo, de la silocaína, ¿no? Es una silocaína paralocal, es frío. Entonces, con eso nosotros también sabemos que estamos ya en el líquido cefaloracidio. También llamado anestesia espinal, ¿qué nos va a bloquear la anestesia raquidia? Como les dije, la sensación dolorosa. El paciente no va a tener dolor. Las piernas se le van a adormecer, comenzando, ¿no? Desde los pies hacia arriba. No va a poder mover las piernas, o sea, también es un bloqueo motor. Doloroso motor. Actividad vegetativa. ¿Qué significa esto? Que el paciente no va a sentir, por ejemplo, si quiere misionar, no va a tener esa sensación. Igual tampoco, ¿no? Si quiere ir al baño, hacer el dos, se puede, de repente, hacer en ese momento, pero él no siente, ¿ya? Esa es la actividad vegetativa. Sensibilidad al tacto, que para eso es lo que nos sirve, y la función motora, el paciente no va a poder movilizar las piernas. ¿Cuánto dura todo esto? Un máximo de tres horas. En anestesia raquídea nos dura un máximo de tres horas, entonces la cirugía puede demorar ese tiempo. Nosotros también tenemos que elegir en qué cirugía se tiene que poner, ¿no? Y estas son las cirugías, como les estaba comentando, donde nosotros podemos utilizar. Todas estas cirugías de abdomen inferior tienen que ser cirugías abiertas. Ustedes habrán ya escuchado, habrán visto ya de cirugías abiertas y cirugías laparoscópicas. Por supuesto que para cirugías laparoscópicas este tipo de anestesia no es. Para laparoscópicas es solo con anestesia general. En cambio, todas estas cirugías son abiertas. Ya de ventraciones, apéndices, que sean con incisión, hemorroides o cirugía de periné. Las hernias, como ya les dije, urológicas, como las cirugías de próstata, la anestesia raparoscópica es muy buena para los pacientes de cirugía de próstata. ¿Por qué motivo? Porque cuando el paciente sale de la operación, todavía sale sin sensibilidad de las piernas. Una cirugía de próstata debe demorar por y media, máximo hora 45. Entonces tiene tiempo todavía para que las piernas estén inmovilizadas. Y el paciente no va a sentir todavía ni dolor. Eso aprovecha el paciente porque no va a sentir dolor. Pero tampoco no va a sentir la sensación de que está ficcionando. El paciente que se opera de la próstata sale con una sonda. Sale con una sonda y con un cloruro de sodio, como si le pusieran una mía endovenosa, pero que va hacia la sonda. Y tiene que ser un lavado 24 horas. Para que eso no se obstruya. Entonces al paciente no le va a doler absolutamente nada porque hay muchos que les incomodan cuando están con sonda, por supuesto. Y negociétricas como las cesáreas. En pacientes de cesáreas también ponemos esta anestesia. Y cirugías vaginales. Traumatológicas, como les dije, todo lo que es miembro inferior. En caderas. Cirugía vascular. Que son para várices. Las afenectomías, que son las várices. O bypass femoropoplitio. Lo que tenemos que ver acá es el tiempo de duración de la cirugía, nada más. Ya se va a diferenciar ahora que les hable de la anestesia epidural. Más que todo por el tiempo de duración. Pero toda indicación tiene su contraindicación. Que va a ser siempre lo mismo. ¿En qué no poner este tipo de anestesias? En pacientes que estén con hipotensión. ¿Por qué motivo? Porque toda anestesia nos va a dar hipotensión. Nos va a dar radicardia. Y si tenemos al paciente ya hipotenso, no hidratado. Poniéndole solo la anestesia. Que nos haga radicar la hipotensión. Puede dar una parada cardíaca. Que ha habido en algún momento. Cuando se pone anestesia regional. Hay que tener al paciente bien hidratado. Y saber, un paciente chocado, séptico. No se le va a poner este tipo de anestesia. Tiene que ser ya general. Ahí está. Septicémico tampoco. Paciente con hipertensión intracaniana. ¿Ya? Porque los pacientes tienen que ser con anestesia general. Trastornos hemorrágicos. ¿Por qué no se le pone anestesia raquidia y trastornos hemorrágicos? Son pacientes que seguro están anticoagulados. ¿No? Y están sangrando. Si nosotros perforamos. Hacemos un orificio pequeño en la espalda. Por ese orificio puede ser un hematoma. ¿No? Y puede ser ahí un hematoma a nivel raquidio. Un hematoma subdural. ¿No? Y puede ser una meningitis. ¿Ya? Entonces, pacientes anticoagulados con trastorno hemorrágico. No se pone ninguna anestesia regional. Negativa del paciente. El paciente no quiere. ¿No? Ahora nosotros tenemos todo el derecho, ¿no? De elegir también qué tipo de anestesia queremos. Para eso firmamos un consentimiento. Si el paciente no desea y quiere solo dormirse. ¿No? No quiere saber nada de nada. Se le duerme, ¿no? Y se le pone general. Infección en la zona de pulsión. ¿No? Eso es lógico, ¿no? Si es un paciente quemado. Si es un paciente que tiene alguna infección en la espalda. No se debe tocar esa zona. Relativas hemorragia leve. En niños que no colaboran. Generalmente en niños no ponemos este tipo de anestesia. ¿No? Porque no, en sí, no van a colaborar. Enfermedades respiratorias complicadas. Es mejor en estos pacientes intubarlos, ¿no? Para poder manejar bien la ventiloterapia. Pacientes con estómago lleno. Todo paciente que va a operación tiene que tener el ayuno. ¿De cuántas horas? En ocho horas. Ocho horas, ¿no? Entonces un estómago lleno. Un paciente que no se lo puede operar. A menos que sea una emergencia, ¿no? Que tiene que entrar. Lesión en la espalda. Y personalidad normal. Pacientes psiquiátricos, ¿no? Pacientes psiquiátricos con alguna alteración. Pacientes con ansiedad, ¿no? Que no van a colaborar. Mejor es hacerlo dormir. Muy bien, entonces, ¿cómo posicionamos al paciente? Podemos hacerlo sentado, ¿no? El paciente está en la mesa de operaciones. Lo sentamos. O lo ponemos como posición fetal. ¿No? Echadito, pero con las rodillas bien pegadas hacia la barriga, ¿no? Y la cabeza bien pegada al pecho. Son dos posiciones que podemos optar. Generalmente en el Almenara nos han enseñado la escuela de sentados, ¿no? Por ejemplo, en Cayetano la escuela es posición fetal. Y esto depende de cada hospital, ¿no? Como es la enseñanza en la residencia. Nosotros ponemos generalmente sentado. Flexionamos la columna y tenemos que ver el espacio, ¿ya? Como les dije, tenemos que ver el líquido cefalorraquidio. Y ahora ya estamos poniendo la bupivacaína pesada. Que viene de 100 miligramos, una duración de 3 horas. Y en menos de 5 minutos el paciente ya va a estar con las piernas totalmente adormecidas. Es una anestesia rápida. Es una anestesia bien rápida. Que el paciente se da cuenta que ya no va sintiendo las piernas. ¿Cuánto es la cantidad que se tiene que poner? 2 centímetros, 3 centímetros. No más. ¿Ya? La pollita es una polla pequeña, ¿no? De bupivacaína. Que nos viene de 2 mililitros. Entonces es lo máximo que se pone al paciente. No se le pone más. Muy bien. ¿Qué espacios atravesamos para poner ya sea la anestesia espinal, ¿no? O raquídea que estamos viendo ahora. La piel, ¿no? Primero. Tejido celular subcutáneo. Los ligamentos, ¿no? Hay varios ligamentos que se pasan. Pasamos del espacio epidural primero, dura madre, y el espacio entradural, ¿no? Y ya llegamos al espacio raquídeo con la salida del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, esta es la posición fetal, ¿no? El paciente está ante la espalda. Y el paciente está en una posición fetal, ¿no? La cabeza, al pecho y las piernas, las rodillas tienen que ir hacia la barriga. ¿Ya? Como un boñito tiene que ponerse. Mientras se ponga más, es mejor. Porque los espacios intervertebrales se abren más y tenemos más espacio para poder ingresar. Aquí está sentado, ¿no? Está dibujado los espacios. Miren, a nivel de L3, L4, que estamos poniendo raquídea. ¿Por qué motivo? Ven que la jeringa es chiquitita, ¿no? Y que está poniendo un máximo de 2 centímetros, ¿ya? Para diferenciar con el ligurán. Muy bien. Y ahora viene esta parte que, ¿por qué nosotros siempre agarramos el nivel de L3, L4? Mínimo L2 podemos poner. Por esto, ¿ya? Como dice ahí, la médula espinal. ¿Hasta dónde nos llega, no? Hasta L1, L2 y después ya se continúa con la cola de caballo. Entonces, nosotros ponemos por debajo, ¿ya? También ponemos bloqueos altos, dorsales, ¿no? A nivel del tórax y cervicales también. Pero esto más se usa para dolor, para bloqueo y poner analgésia, ¿ya? No sé si hay muchos anestesiólogos que hayan hecho bloqueo cervical, pero en el almenar así, tenemos un anestesiólogo que se especializa en dolor, ¿no más? Y hace bloqueos cervicales justamente para eso, ¿no? Para los pacientes que tienen hernias cervicales, dolor cervical, pero es peligroso. Yo solo lo he visto una vez, un año. Complicaciones, como les estuve comentando, hipotensión. Eso es lo primero que nos va a dar. No solo es la espinada, sino también el epidural. Dificultad respiratoria. ¿Por qué motivo? De repente le hemos puesto un poco más al paciente. De repente es un paciente de metro cuarenta. Le hemos puesto como para metro sesenta, metro setenta, ¿no? Hay que ver la altura y el peso del paciente siempre, ¿ya? Para darle la dosis adecuada. Porque si no, la anestesia, como les dije, ¿no? Viene de los pies hacia arriba y poco a poco no van a ir sintiendo. Pueden decir, ¿no? Siento que no puedo respirar muy bien. Oxigenarlo, ponerle su máscara de reservorio. Y ponerle un poco de midazolam para que no esté estresado, ¿ya? Midazolam o Dormoni, ¿no? Que tenemos para nosotros hacerlo dormir un poco y sedarlo al paciente. Cefalea severa. Si el paciente sufre de migraña o de cefalea, es mejor no poner este tipo de anestesia. Porque como les dije, hay un porcentaje mínimo de que puede hacer cefalea posterior. Entonces le va a aumentar, ¿no? Y echar la culpa a la anestesia, ¿no? De que porque le pusiera entonces mejor dormir, ¿ya? Pacientes con cefalea. Náuseas, vómitos. ¿Por qué motivo? Número uno, por la hipotensión, ¿no? Paciente que siempre va con hipotensión, va a empezar a tener náuseas o vómitos. Retención urinaria. Retención urinaria, eso es porque anulamos la actividad vegetativa, ¿ya? Va a demorar mucho más tiempo, de repente, que pueda él mismo, ¿no? El paciente solo o la paciente sola, en búlgula a misionar. Dolor lumbar, en el caso que haya sido una espalda difícil, y uno haya tenido, ¿no?, que hacer varias incisiones, ¿ya? Muy bien. Sobre la anestesia epidural, para que vean las diferencias. El sitio es el mismo, ¿no? A nivel lumbar, L3, L4, pero nos quedamos un espacio antes, ¿no? Hemos pasado piel, tejido celular sublutano, los ligamentos, y llegamos ahí al espacio epidural. Ya, 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 nos vamos a sobrepasar hacia el espacio raquí. Ahí están los espacios, igual, ¿ya? Ligamento suprafinoso, interespinoso, amarillo, y llegamos al espacio epidural. Ahí nos quedamos. Muy bien. Aquí comenzando de este extremo, tenemos piel, tejido celular sublutano, los ligamentos, y... Ahí mejor, ¿no?, para que vean cómo está ingresando la aguja epidural, que es totalmente diferente a la aguja espinal. Ya, va ingresando la aguja y miren, queda ahí. Ya, ese es el espacio epidural. Es un espacio separado, que nosotros lo abrimos ingresando el líquido anestésico. Porque si no, ese espacio está cerrado. Nosotros abrimos ese espacio poniéndole el líquido anestésico. ¿Y en qué se diferencia de la anestesia raquídea? Porque en este tipo de anestesia podemos nosotros ingresar a través de la aguja un catéter. Ahora, un catéter epidural que nos va a servir para que luego la paciente se le pueda poner por ahí un analgésico, ¿no?, por espacio epidural. O si la cirugía demora mucho más de tres horas, que es lo que nos duraba la anestesia raquídea, podemos poner más anestésico a través de ese catéter. Ya, el catéter queda pegado en toda la espalda. Ya, ahorita lo vamos a ver acá. El calibre aquí es mucho más grueso. Ya, la aguja espinal era de 25, más o menos. Y aquí el calibre viene de 16, 17 y 18. No son más gruesos los calibres. Y usamos de todas maneras siempre la de punta curva. Ya, está la aguja togui, todavía estamos usando la aguja curva. El tipo de anestesia, las indicaciones, es similar a la anestesia raquídea, ¿no? En todo lo que sea, abdomen inferior. Urológicas, traumatológicas, igual. Y el líquido anestésico sí va a ser diferente. En la anestesia raquídea era con bupivacaína pesada, ¿no? Al 0,5%. Aquí sí usamos la lidocaína. Podemos usar lidocaína, ya sea sin epinefrina o con epinefrina. Y también podemos usar la bupivacaína, pero que es para epilar. Ya, muy diferente. Los frascos vienen de 20 mililitros, diferente a la raquídea, que son ampollitas de 2 o 3 centímetros. Ya, es totalmente diferente. Y también la hora promedio o el tiempo que nos dura la anestesia epidural va a depender del anestésico que pongamos. Si ponemos lidocaína pura, nos va a demorar una hora, ¿no? Y es muy poco en sí, ¿no? Porque ningún cirujano, por más habilidoso que sea, va a demorar menos de una hora en la cirugía. Entonces, tenemos que añadirle lidocaína con epinefrina, ¿no? Para que esa vasoconstricción alargue un poco más el tiempo, ¿ya? De la duración. O si no usan bupivacaína. No usamos demasiada bupivacaína porque es cardiotóxico. Entonces, tratamos de no usar. Ahora estamos usando la levo-bupivacaína, que ya no tiene esa cardiotoxicidad. ¿Y cuánto es la cantidad que ponemos? Si en la raquídea poníamos de 2 o 3 centímetros, aquí ponemos de 20 centímetros de anestésico a más. ¿No? Eso depende de qué? Ya les dije del peso, altura del paciente. ¿Ya? Siempre nuestras fichas anestésicas tienen que ver el peso y la talla, ¿no? Para todo. La duración, por ejemplo, con la bupivacaína sí puede ser hasta de 2 horas y media. ¿Ya? Pero acá, como les dije, podemos dejar el catéter epidural. ¿Ya? Y eso sí es mucho mejor para el paciente porque si la cirugía demora, por ahí ponemos más anestesia. ¿Ya? Y también para el dolor es muy bueno. Bueno, generalmente en la cesárea ponemos este tipo de anestesia epidural para ponerme luego morfina, por el catéter o petidina, ¿no? Que son narcóticos fuertes. Y la paciente va a estar muy bien hasta las 24 horas, ¿no? Sin dolor. El espacio es el mismo, ¿no? Puede ser también sentado o puede ser recostado, ¿no? Como les pongo acá. Posición sentada o si no, recostada. Y esa es la aguja, es un poco más gruesa. El calibre es un poco más grueso. Tiene un guiador, tipo el catéter que ponemos para bien dovenosas, ¿no? Es así más o menos. Tiene su guiador de metal. ¿Para qué nos sirve siempre ese guiador de metal? Para nosotros perforar la piel, ¿no? Perforamos la piel, pero ese guiador va a salir, ¿no? El guiador siempre sale. Y aquí estamos poniendo más cantidad, ¿no? Esta con una jeringa de 10, le pongo una ruilla primero, otros 10 centímetros más, o si no, ingresar el catéter y luego ya poner por catéter. Y a eso se llama la anestesia epidural continua, ¿ya? Porque ponemos el catéter epidural. ¿Qué finalidad tiene? De ingresar más anestesias y la cirugía dura para una anestesia prolongada, ¿ya? Y podemos poner dosis repetidas, tanto de anestesia como de analgésica. Muy bien. Ahí está. Y aquí se ve cómo están ingresando el catéter epidural. ¿Ya? Es delgadísimo que ingresa a través del aguja epidural. Se ingresa solo una cantidad limitada. En el mismo catéter tienen líneas negritas, ¿no? Para nosotros saber hasta dónde lo dejamos, ¿ya? Tienen ahí las líneas exactas para nosotros saber hasta dónde entra el catéter, ¿no? Porque el catéter es grande. Porque ese catéter entra un poco y luego lo demás se pega con el paladrajo a toda la espalda. Y lo dejamos acá en el hombro, ¿no? Porque el hombro tiene una conexión para poder poner más anestésia, ¿ya? ¿Cuánto nos dura el catéter? Ahí en la espalda, pegado con el paladrajo. Bueno, en un paciente que va a estar echado, va a tener que movilizarse, ¿no? De todas maneras va a ser un poco incómodo, pero tiene su tiempo de duración y de estar para que eso tampoco nos infecte. Generalmente nosotros lo dejamos 24 hasta 48 horas como máximo, ¿ya? Porque de todas maneras es una vía de entrada, ¿no? Para cualquier infección que ha habido. No siempre ya más o menos vamos disminuyendo el tiempo porque ya hemos tenido casos. No voy a decir que hemos tenido un porcentaje alto, ¿no? Pero sí ha habido casos de infección, ¿no? Que hacen este... Hubo en la clínica, miren, en la clínica Ricardo Palma, que es... Hubo un paciente que se dio tres días con el catéter, ¿no? El paciente de cesárea. Dije, hay un ginecólogo que le gusta dejar el catéter tres días, ¿no? Entonces justo le pasa a ese paciente que hace un absceso, ¿no? A nivel estructural, ¿no? Eso que lo haga en la columna. La paciente no podía movilizar las piernas. Las cesáreas se quedan generalmente hospitalizadas tres días. Que no pueda movilizar las piernas todo ese tiempo, ¿no? Tuvieron que tomarle resonancia, otros exámenes, que venga el neurólogo a examinarla, todo eso. Bueno, ya de ahí no sé qué habrá pasado con la señora, pero estuvo como una semana hospitalizada, ¿no? Y eso solo por tener el catéter más de tres días. Y ahí, al cuarto día, recién se le refirió. Contraindicaciones igual, hemorragias graves, infección en la espalda, ¿no? En la zona de apulsión. Pacientes sépticos con alguna enfermedad neurológica. Anticoagulados, como les expliqué en la anestesia raquídea, ¿no? En anticoagulados, pacientes cardiópatas, hipertensos, siempre pregunten. Señor, ¿usted toma aspirina, no? ¿Qué es lo que se da? Si toman aspirina, es mejor ni ponerles. ¿Cuánto tiempo atrás ha dejado de tomar? ¿Por qué? De hecho, que el paciente, antes de operarse, tiene que dejar de tomar, ¿no? Su anticoagulado. Viene en una semana, cinco, siete días. Entonces, si ha seguido tomando, por ejemplo, una emergencia, ¿no? Que haya tomado. En este paciente no hay que ponerle ese tipo de anestesia, ¿ya? O dormimos. Dolor crónico en la espalda, de repente es un paciente con lumbalgia, ¿no? Que está en terapia, ni agarrarle el espalda, ¿no? Edad extrema, ¿no? Pacientes muy ancianos o pacientes psicóticos. Y lo más importante, la negativa del paciente. Si el paciente no quiere, no se le pone esta anestesia. Las complicaciones, la anestesia espinal alta. Esta sí es una complicación grave, ¿no? El que ha pasado de todas maneras. No le pasa al que no hace nada, ¿no? Lo que hace, si hace más cantidad de pacientes, te va a pasar siempre alguna cosa de estas que uno no quiere, ¿no? Pero, ¿qué significa la anestesia espinal alta masiva? Como les expliqué, nosotros nos quedamos un espacio antes del espacio raquidio. Pero si perforamos el espacio epidural y llegamos hasta el espacio raquidio y no nos damos cuenta, porque podemos rasgar el espacio, ¿no? Y ponemos estos 20 centímetros y que van a entrar al espacio espinal, ¿no? Donde debe entrar, ¿cuánto? Dos centímetros o tres centímetros de anestesia. Entonces, este paciente, de hecho, puede hacer una anestesia espinal alta, ¿no? ¿Y qué significa esto? El paciente, poco a poco, va a sentir que no puede respirar bien, ¿no? Siente la boca metálica, ¿no? Hablan así, ¿no? Siente como a metal el sabor. Ya no siente mucho la salivación. Y poco a poco deja ya de conversarte, ¿no? Porque uno va conversando con el paciente, ¿no? ¿Qué siente? Y lo ven que ya se empieza a dormir. En el monitor, ¿qué podemos ver? Si un paciente ya no respira muy bien, la oxigenación va a ir bajando. Y no solo eso, sino que es como, es una anestesia espinal alta, va a bajar la presión, va a bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué hacemos? Optamos siempre por el plan de anestesia general. Sabemos que todo anestésico tiene un tiempo de duración. Como les dije, si ponemos silocaína pura, una hora. Si ponemos combinada con epinefrina, puede ser una hora y media, dos horas. Si hemos puesto un biocaína, ¿no? Más de dos horas. Entonces, tenemos que poner la anestesia general a ese paciente, ¿ya? Intubarlo, porque el paciente no va a respirar al final. Hasta que pase, ¿no? Bueno, los cirujanos pueden operar, pero siempre hablándole y diciéndole, ¿no? Lo que ha pasado, ¿no? Ha habido un bloco de espinal alto, pero ya, se le intubó y pueden operar. De operar, pueden operar. Mientras el paciente no es, ustedes lo estén monitorizando, porque a veces hay mucha confianza. Se le pone la anestesia raquídea o el fibral y uno sale, ¿no? El anestesiólogo, nosotros no podemos salir para nada. Porque el cirujano no se va a dar cuenta, a menos que el paciente esté ya negro, ¿no? O cuando a veces dicen, ya la sangre está oscura, ¿no? Doctora, la sangre está oscura. Si nosotros estamos con toda la seguridad, siga nomás, se le dice, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la anestesia espinal alta masiva, ¿ya? Que de repente en algunas noticias ustedes han escuchado, ¿no? Se le pasó la anestesia. De repente ha sido, ha escuchado algunas veces. Puede haber cefalea, dolor lumbar, neuritis química, cuando ponen otro medicamento que no sea los anestésicos, ¿no? Por ejemplo, poner potasio. Ha habido un caso de que se equivocaron y pusieron el potasio a nivel del espacio vertebral. Entonces, eso va a necrosar los nervios, ¿ya? Radiculitis, hipotensión, ¿no? O convulsiones. ¿En qué caso creen que puede pasar convulsión? Si estamos poniéndoles que lo está ahí. Y más si es con epinefrina, ¿no? No solo convulsiones, ¿no? Si le ponemos con epinefrina, el paciente va a hacer tachicardio, ¿no? Porque de todas maneras, ingresamos al espacio epidural, pero todo espacio es irrigado, ¿no? Vasos grandes o vasos pequeños, pero son irrigados. Entonces, si ponemos este anestésico en un vaso grande, el paciente puede convulsionar. ¿Ya? Por eso siempre aspiramos, ¿no? Se aspira para ver si no hay sangre, ¿no? Y se pone recién en la anestesia. Muy bien. Acá las ventajas para que vean, ¿no? El epidural sobre el espinal. Las dos son anestesias buenas. De repente, la espinal puede ser hasta menos riesgosa, ¿no? Porque uno va a ingresar esa aguja y cuando esté saliendo el líquido cefalorraquídeo sabe que está en el espacio final, ¿no? La anestesia epidural es un poco, como les digo, mi paciente es un anestesiólogo que tenga bastante capacidad, ¿no? Más capacitado, por lo que pueden hacer una anestesia masiva. Las ventajas. En el caso del epidural va a haber menos hipotensión, incidencia de cefalea mínima, mayor duración de la anestesia por el catéter, como les dije. Permite una anestesia segmentaria, ¿no? Podemos ponerla a la paciente de un costado para que agarre más, ¿no? O también el catéter poner un poco más alto para que suba un poco más si se necesita. Por ejemplo, para las anestesias de mamas, plásticas de mamas, se pone anestesia epidural, pero un poco más alto, ¿no? Y el catéter se deja un poco más arriba para que también agarre un poco más. Porque como les dije, la anestesia epidural va para dónde? Para cirugía de abdomen inferior, ¿no? De la cintura para abajo. Pero podemos poner esta anestesia epidural en mamas. No sería lo conveniente, ¿no? Lo mejor es dormir estas pacientes, pero se pone. Requiere mayor pericia, como les dije, y mayor volumen de la anestesia. Bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Entonces, el próximo mío, ¿cuál es? No, ¿no? La doctora Cornejo me dijo que ella iba a llegar como a cuatro y media. No, porque yo no voy a llegar temprano. De cirugía toca la doctora Cornejo. No sé qué tema tocan. Vendría a las tres, yo primero. Claro, sí. Solo la doctora Cornejo me dijo que la de cirugía me dijo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias, chicos.